TAN PRONTO AMANECE Tan pronto amanece en el simpático poblado de los Fruities, parece que está ocurriendo algo importante. Dicen que Mochilo está construyendo una máquina muy rara. Espero que sirva para hacer deliciosos pasteles. Vamos a averiguar qué hace Mochilo. Esa máquina que construye Mochilo tiene revolucionado a todo el pueblo. Unos opinan que sí es para hacer llover, otros que sí es una sauna, otros opinan que es un globo nuevo. Pero en realidad nadie sabe para qué sirve, amigo Fresón. Ahora lo averiguaremos. Soy Fresón, ¿puedo hablar contigo? Pasa, la puerta está abierta. Hola, Fresón. Me alegro de verte. Precisamente quería enseñarte mi máquina. ¿Para qué sirve este aparato? Pues se trata de una máquina desplazadora. ¿Eh? ¿Desplazadora? Con mi máquina se puede ir a cualquier lugar instantáneamente. ¿Ya la has probado? Todavía no, pero estoy seguro que funciona. Hola, Mochilo. ¿Kumba, qué sucede? Se acerca una plaga de langostas. ¿Langostas? Sí, es algo horrible. Millones de estos animales se han comido ya grandes extensiones de vegetales. Y ahora, el viento los arrastra hacia aquí. ¿Sabes cuánto tardarán en llegar, Kumba? Según dicen, un par de días. Pues tenemos que escondernos o se los comerán. Espera, si pudiéramos cambiar la dirección del viento estaríamos salvados. No es posible. Nadie puede dominar al viento. En México existe una placa azteca que tiene grabadas unas palabras mágicas. Pronunciándolas, haces lo que quieres con el viento. Mochilo, ¿se podría ir allí con tu máquina? Eh, no es mala idea. Voy a prepararla. Y digo yo, muy bonito el día para tomar el sol. ¡Gazpacho, date prisa! Kumba está con higo y fresón en el taller de mochilo. Algo grave debe suceder porque llevan rato encerrados. Tranquilo, Pincho. Tranquilo. No tenga preocupaciones. Cualquiera que sea el problema, yo tengo las soluciones. Bien, creo que la máquina está lista para funcionar. Dentro de unos segundos entraré. ¿Y cómo piensas volver a casa, Mochilo? La máquina está programada para que dentro de 24 horas me lleve de regreso. Separaos de mí, solo faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. ¡Hola, chamalini! ¡Hola, chamalini! ¡Cuidado! ¡Gazpacho tenía que ser! ¡Hazlos regresar rápido! Imposible. Deben pasar las 24 horas, fresón. Pero ¿de dónde ha salido tanta arena? Del desierto de México. ¿Un desierto? ¡Bien! Por fin nos podremos perder. La paciencia es lo que voy a perder yo como no me cuente cómo hemos llegado aquí. ¡Gazpacho! ¡Mira tu no asis! ¡Vamos para allá! Y por el camino te lo cuento. ¿Qué hace? Me he plantado para tomar el sol. ¡Plantado! Yo sí te vi a plantar un puntapié. Venga, tira pa'lante ahora mismo. Son los frutis. Informaré a monos. ¿Y cómo vamos a encontrar esa placa? Apartaros, tapáis. Anda, pero si es un cactus. ¡Un momento! Yo te conozco. Tú no eres pincho. ¿Cómo lo sabes? Pues porque soy tu primo pinchurrito. ¡Ven a mis brazos, primito! Yo no te recuerdo. ¿Qué vas a recordar? Siempre te perdías y por perder hasta has perdido la memoria. ¿Y los pinchos cómo están? Oye, ¿vives en este oasis? No, chamaquita. Aquí solo vengo a ahorrar. ¿Y qué es lo que ahorras? Energía. Me tumbo al sol y no hago nada. Inteligente pinchurrito. ¿Y vosotros qué hacéis por aquí, turismo? Buscamos unas ruinas aztecas. ¿Ruinas? No sé nada, pero si me acompañáis a mi volcán seguro que el barbero lo sabe. Vamos. No hagáis correr a pinchurrito que se me gastan las energías. Servidor. Dime, ¿cómo quieres que te corte los pinchos? Mi cuate, no vengo a pelarme, sino a ver si puedes ayudar a mis amigos que buscan unas ruinas aztecas, ¿sabes? ¿Ruinas aztecas? Posiblemente sean las que están tras las colinas boscosas. Ah, sí. Ya sé dónde es. Vamos, amigos. Os acompañaré. Tened mucho cuidado. No os vayan a ver unos exploradores romanos que dicen andan por allí. ¿Exploradores romanos? Sí, esos. Pero si son tus padres. Por fin hemos encontrado a mis padres. ¡Yupi! Vaya un desierto. Aquí todo el mundo en vez de perderse se encuentra. Mirad, aquel debe ser el poblado de los aztecas. ¿Qué casa tan rara y tan vieja? Claro, amigo, como que son las ruinas. Este dibujo es muy bonito y muy bien hecho. ¡Oh, sí! Los aztecas eran un pueblo muy bonito. ¡Papá! ¡Maldés, papá! ¡Mamá! ¡Kumba! ¡Espera! ¡Han desaparecido los dos! No, han caído en una trampa nomás. Pero no te preocupes porque lo que va bien y lo que baja sube. Pues sí que... O no, pues como dice el refrán, el que madruga poco duerme y el que duerme no trabaja. Así que ¿para qué madrugar, entiendes? Pues así de entrada, de golpe y por razón, mucho no. Ah, pues no te apures que ahorita, mientras buscamos a mi primo y a la niña Kumba, te lo cuento otra vez. Mejor me cuenta un chiste y así nos reímos todo. Pues no es mala idea. Han caído todos, gorila. Hoy comeremos con virado de frutas. Kumba, para salir de aquí habrá que utilizar esto. ¿Utilizar tu cabeza? No, la cabeza no. Los pinchos. Buena idea. Dame uno, te ayudaré. Me parece, amigo pinchorrito, que vamos mucho más perdios que tu primo pinchos. ¡No, no, no! ¡Vamos, es terrible! ¡Há, há, há! ¡Há, há, há! ¡Há, há, há! ¡Há, há, há! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La que te autoriza a dar golpes a diestro y siniestro nomás Asustar a todito lo que encuentras Y perseguirte notadamente tirando Porque vamos a ver ¿Tú sabes aquel de que el que da primero da dos veces si le dejan? ¡No! ¡Ah! Pues mira Acabas de suspender la parte teórica Nomás Y mereces un buen castigo a la pared Bien, ahora veamos Cómo estás de cultura general Cierra los ojos Y cuenta hasta diez ¡Ándele! Uno Dos Tres Cuatro Díquenos, niño Que tiene más palique que el Seneca Once Siete Catorce ¡Va delante! Veinticuatro Y finalmente diez ¿Dónde están los Ruitis? ¿Hm? ¡Qué estúpido! ¡Se te han escapado! ¡Me cachis! Ya me he quedado sin licencia Vamos a la sala de mandos Desde allí los atraparemos a todos Ya nos hemos librado del tontorrón del gorila Ahora hay que buscar una salida Una bifurcación ¿Cuándo los dos caminos tomamos, pinchurrito? Mi instinto me dice que el de la derecha Voy a terminar rodajas como la piña en conserva Esta vez sí que acabaré con gazpacho ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le Facanos malos, pinchurrito ¡Ay, ay, 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 ay! Con mi astuccia y mi inteligencia somos invencibles, amiguito No es posible No es posible Bien Pues acabaremos con Pincho y Cumba También se han escapado Bien Por lo menos a esos exploradores aún los tenemos controlados Qué raro, Pincho, con lo que llevamos cavando tendríamos que haber llegado a alguna sala Eso es que por aquí no hay ninguna Tú hazme caso y cava donde te diga, que esta vez voy bien orientado Paso que viene el fruítima, valiente y machoso del mundo, toma ya Ahora va de tu manaje Oye, cuate, ¿para qué le tiras agua? Para que se oxide Nada podrá detener a mi robot machacatado ¿Qué? ¿Eh? ¿Por qué canta y toca la guitarra? Se supone que tienen que estar asustados ¿Asustados? Ah, pero chiquillo, ¿pero tú te crees que esta la cosa con un papón es ahora arrancar la guitarra? Sí, que mejor que la música en honor a este esbelto danzarín Yo danzarín, danzarín, Pin Ah, pues quién si no, ¿acaso no te has visto la figura? No reír a tu lado es como un pato cojo Pin, ¿de verdad crees que podré bailar? Pin, pin, pin ¿Bailar? Los virtuosos como tú no bailan, danzan Quiero avanzar, pin, quiero avanzar Pin, 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 pin Muy bien, bravo, cuate Arribita, arribita, arribita Fruitis, fruitis De la cueva tu lo va a caer encima Pin, 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 pin No, no, no puede ser Es que nunca podré acabar con ellos No, pero si quieren puedo cambiar de canal Pin, 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 pin Este estúpido robot lo destruirá todo Si continúa así va a destrozar mi laboratorio Te pillamos, ya no harás más monadas Tonterías ¿Qué lleva ahí escondido? La fórmula para dominar el viento Con él crearé huracanes Dame esa placa o te reo dos guantazos Inténtalo y destruiré a esos estúpidos exploradores Era un sinvergüenza, monu ¡Oh, no! Os destruiré Iracão Dunga, viento huracanado Llévate a la langosta lejos del pueblo Fruiti Y a este par de soquetes, aléjalo de mi lado ¡Obedéceme, anda! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Danzos! 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 ¡Madre mía! Menudo follón está liando el montón de chatarra con su danza ¡Guau! ¡El pecho se derrumba! Pues si quieres un buen consejo, lo mejor que se puede hacer es largarse pitando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Parecía la voz de nuestra hija! Esto es imposible, querida. Nos lo habremos imaginado. Nos hemos salvado, Gracia, a tu labia, pinchurrito. Y a los pinchos de pincho. Y ahora, ¿qué os parece si cantamos? ¿Qué? ¿Ya ha vuelto a perderse mi primo? Es que no tiene remedio. Ya han pasado las 24 horas. Estarán a punto de regresar. Bienvenidos, amigos. ¿Habéis conseguido encontrar la famosa placa azteca? Pues sí, le pedí que se llevara a la lajosta. ¡Ah! 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 Pero, ¿qué le pasa a Kumba? Pues se ha encontrado sus padres, pero no ha tenido suerte.